Los narcisistas no tienen sentido de sí mismos. Se desarman porque son más frágiles de lo que realmente nosotros vemos en ellos. Ellos se muestran, quieren en realidad que todo el mundo los admire, los tome, los vea. Y ellos tienen que engañar, tienen que mentir, tienen que intimidar a la gente justamente para mostrar ese poder. Pero, ¿querés ver qué es lo que les da rabia? ¿Querés ver cómo les da rabia y qué hacer cuando trabajamos con este tipo de personas? En toda negociación siempre nos estamos enfrentando a ellos, nos estamos enfrentando a esta gente difícil que tenemos que saber cómo trabajarlas. Yo te voy a dar cinco ideas que te van a ayudar a darte cuenta. Bueno, si esto pasa, si esto pasa, hago tal otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que desencadena la rabia en ellos, ¿no? Para ver si lo vamos a hacer por algún motivo. Hay veces que uno está preparado y uno dice, bueno, esto hay que blanquearlo. Tenemos que ser honestos. Tenemos que exponerlo porque si no siguen con el mismo juego. Eso es algo muy serio. Y cuando te das cuenta de esto es cuando uno dice, ok, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer para eliminar, para liberarme de estos narcisistas? Una de las cosas que le da es cuando, una de las primeras cosas que le da mucha rabia es cuando los exponemos justamente a sus comportamientos. Cuando vos decís, bueno, has hecho esto, esto, lo otro, estás haciendo otro, cuidado, ¿no? Porque ellos siempre discuten, pero eso no quita que no les dé rabia, ¿no? Y si uno no te enganches en la discusión ida y vuelta, eso es fundamental, no te enganches, pero sí les rabia, sí les molesta y tenemos que trabajar ahí. Ese es el punto número uno, exponer, exponer su comportamiento y cuidado que ellos triangulan, hacen con esto, engañan, pero bueno, tenemos que exponerlo. El segundo es hacerlo responsable, hacerlo responsable. Hay formas de hacerlo responsable por escrito, por un texto, por, con otra persona, hacerlo responsable de lo que prometió, de lo que dijo, de lo que vos tenés que hacer. Porque vos viste, ellos siempre descubren qué es lo que no hicimos o cómo tenemos que hacerlo, como esto, siempre dan vuelta, 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 vuelta. La realidad es que no son productivos, no generan ese entendimiento que necesitamos para hacer más cosas. Entonces, hacerlos responsable. No te olvides, hacerlos responsable. Bueno, vos dijiste esto, lo otro, pero estudia bien cómo lo vas a hacer. No es tan fácil como otra persona que le haces responsable y dices, uy, sí, perdona, me olvidé. Ellos no te dicen eso, ellos te complican la cosa, ¿o no? Bueno, poneme acá, poneme en los comentarios si has estado, si estás hablando con este tipo de gente, este narcisista que no es tan fácil. Poneme acá, poneme en los comentarios y ayudemos, ayudemos a otros que están, que ven esto, que se den cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Para eso, siempre te tenés que preparar algo que en este website te damos, es esta hoja. Son las 10 preguntas más importantes que toda persona tiene cuando uno va a negociar. Bajala hasta acá abajo, bajala que te va a ayudar a cómo interactúan. Entonces, el tercer punto, no les respondas. Eso les da una rabia, los pone mal. Porque por ahí siempre creemos que tenemos que responder, ¿o no? Y en la negociación, algo que es clave es el silencio juega para vos, si lo sabes usar. Entonces, en mi libro, Nunca temas negociar, yo trabajo ahí cómo utilizar ese silencio de forma tal que sea beneficioso para vos. De forma tal que la persona vea que no estás contestando, pero el silencio es una forma de contestar. Entonces, no respondas, no respondas, no te, sí, pero yo tengo que responder eso. No te prestes a ese juego, porque ellos sí quieren que vos respondas. Ellos sí quieren que vos te metas y sigas y esto y lo otro. Entonces, ahí, movamos, no, salgamos por otro lado y dejemos que las cosas avancen. No te olvides de ese tercer punto, no respondas. Algo, otro tema, que los va a poner muy, muy locos. A los narcisistas es cuando los criticamos, cuando los criticamos abiertamente. Y a veces tenemos que ser brutalmente honestos. Es una de las estrategias de defendernos porque ellos van a seguir y van a insistir. Entonces, por ahí, criticarlos en una forma honesta. Y estamos empujando de nuevo, porque si ellos te empujan y vos no empujás, se creen que sos el títere, que sos el payaso de ellos. Entonces, fíjate cuando te hacen que haga falta con respeto. No seas narcisista vos. Con respeto, decís, no, mirá, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que vos estás pretendiendo demasiado por lo que estás pagando. Creo que estás pretendiendo demasiado por lo que estás ofreciendo. Eso no es así. Y yo tengo que estar dispuesto a retirarme. Es como tu VATNA. Tienes más videos sobre el VATNA. El VATNA es la best alternative to a negotiated agreement. Una alternativa a una negociación. Eso te da poder. Cuidado. Si no sabes sobre el VATNA, aprende ya mismo. En mi libro, en Nunca temas negociar, te explico bien cómo utilizar el VATNA. Yo de estrategias, todo. Está en Amazon. Nunca temas negociar. Lo pueden conseguir en Amazon. Libro fantástico. Es una guía. Es una guía de cómo negociar. Fundamentalmente, cómo negociar con este tipo de gente. Cuando estábamos trabajando con el editor, el primer editor que tuvimos, lo tuvimos que echar. Porque sacaba todas las partes donde justamente trabajar con este tipo de gente. Trabajar con gente difícil. Trabajar con gente que se pone difícil. Y a él le parecía que no estaba bien que hablemos de narcisismo. Que hablemos de... Y bueno, y tuve que... No, 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 pará. Si justamente la gente necesita aprender a negociar con este tipo de gente especial. Este tipo de gente que les gusta hacer enojar a todo el mundo. Y el quinto punto que tenés que hacer, te voy a explicar qué hacer en estos casos. Cómo los hacemos poner rabia. Pero qué hacer. Qué hacer cuando tienen esta rabia. Decirle que no. No, no estoy de acuerdo. Y dejá ese silencio. Dejá que el no tuyo y el silencio trabajen a tu favor. No es que... No, porque esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando más hablas, pues sabés, narcisistas, más enganchan, 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 enganchan. Y nos vuelven locos. ¿O no? Nos vuelven locos. Entonces, trabaja cómo vas a usar el no, cómo vas a usar el silencio. En mi libro, el nunca temas negociar, que está en Amazon. Acá yo te explico estrategias del no que utiliza el FBI. Chris Boss fue negociador del FBI. Y yo te pongo y hago una forma bien fácil de utilizarlas ya mismo. Yo creo que todos tenemos que saber que el no le da control. Y por eso el no te va a dar control. Pero no cometas el error de después de decir que no, ponerte a hablar y ponerte a explicar tanto, que empiezan a atacarte todo lo que has explicado. ¿O no? Te das cuenta, ¿no? Perfecto. Entonces, ellos, narcisistas, tienen más miedo que vos. Vas a ver, te vas a dar cuenta. Es difícil creerlo esto, pero es verdad. Te vas a dar cuenta cuando empieces a trabajarlo. Exponer sus comportamientos, hacerlos responsables, no les respondas, decirles que no, criticalos. Todo, no desde un punto de vista narcisista y hiriente, sino profesional. Así sea tu mujer, tu marido. Hay que trabajar en forma profesional en este tipo de cosas. Porque si no, es cuando nosotros nos prestamos a que ellos hagan lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo interactuar con esta gente? El primer consejo que te doy es que mantengas la calma. Sabes lo que estás haciendo. Sabes que algo que hiciste recién, por lo que te conté, ha activado la rabia de él. Entonces, mantén la calma. Porque te van a insultar. Te van a decir que vos sos el culpable. Te van a decir que vos haces esto o lo otro. Y que si vos haces tal cosa, él te va a hacer bla, bla, bla. Te va a intimidar. Te va a decir que no, no, no. Que esto o lo otro te va a empezar a mentir, engañar. Entonces, mantén la calma y dejá que esto pase. Porque después nos damos cuenta. Oh, mirá, fíjate, estaba tan preocupado y mirá qué es lo que pasó. Entonces, solo mantén la calma. El segundo es que no muerdas el anzuelo. Ellos quieren que vos enganches. Después yo te digo, si decís que no, manténte firme. Pero no empiezas a hablar muchas cosas porque les das municiones, les das cosas para que ellos se enganchen. Y eso va a hacer que mordamos el anzuelo. Tenemos que tratar de saber nuestro juego. En mi libro, nunca temas negociar. Y poneme tus comentarios, quiero escuchar. ¿Y qué otras cosas te podemos ayudar? ¿Y qué vivencias has tenido? Ponete y suscríbete al canal nuestro, ¿no? En el libro, yo te muestro los siete pasos. ¿Cuáles son los siete pasos que tenemos que negociar? Y estate focalizado en el proceso. Si vos no te focalizas en el proceso, caes en focalizarte en el resultado. El resultado de ansiedad, en cuanto vos ves a alguien que te desafía como lo hace el narcisista, bingo, empezás a hacer lo que él quiere, no lo que vos querés. Entonces, el tercer punto, no le des el suministro que ellos quieren. Porque eso es lo que ellos quieren. No les des el suministro de energía, no les des eso. Porque ahí es donde se nos va la negociación. Ahí es donde empezamos a perder. Donde no nos damos cuenta que en vez de seguir tu estrategia, tu proceso, los siete pasos, entender eso, en vez de seguir eso, empezamos a saltar hacia cualquier lado, que eso es lo que ellos quieren. Quieren confundirnos, ellos no quieren que seamos honestos. Quieren triangular, quieren intimidarnos, quieren mentirnos. ¿Por qué? Porque lo estamos exponiendo a ellos, porque nos lo estamos respondiendo. Y ellos son tan grandiosos. Cuídate, cuídate. Y vayamos ya mismo a ver otro video sobre esto. Porque tenés que ver videos y escribir, ponés tus comentarios. Vas a ver cómo uno empieza a aprender y empieza a detectar. Y en vez de mandar un texto a ese narcisista, lo ignorás. Porque tu felicidad no puede depender de ese, no sabes la palabra que quiero decir, por el resto del día. No dejes que ese minuto, ese segundo, te arruine las próximas 10 horas. Así que vamos ya mismo a ver otro video sobre esto.